¿Qué es la aceptación y la fe? O sea, lo tiene roto. Y bueno, me llamó y ella vive cerca de mí, pero no vive en mi casa. Y me llamó toda temblorosa que le llevara a urgencias. Ahí descubrimos que estaba roto. Y bueno, al principio yo la encontré, ella estaba en shock, estaba temblando. Tiene 89 años, como he dicho. Es una situación en la que, bueno, no me es ajeno que una persona de esa edad, a pesar de que ella tiene un estado de salud increíble, no toma ningún tipo de medicación, para nada, está muy lúcida, pero no quita que sea una mujer de 89 años y que un cuerpo así no se recupera fácil de cualquier tipo de shock o de trauma, como puede ser una fractura. Cada vez que le pasa algo me enfrento a la posibilidad de que se va a ir. Por un lado, intelectualmente, o sea, mentalmente, acepto bastante que eso pueda suceder, o sea, no tengo ningún miedo a la muerte. Y las veces que le ha pasado algo, pues me ha puesto más en contacto con eso. Por un lado, he descubierto que estoy tranquila. Si se tiene que ir, no es un problema. Pero por otro lado, también he visto como mi cuerpo no lo ha llevado tan bien. O sea, mi cuerpo ha, de alguna manera, como que ha absorbido parte de su shock, de su trauma, y me quedé más con el alma fuera que dentro, me quedé muy convulsionada y he necesitado pedir ayuda para poder volver a mí de esta situación, que me resultó curioso vivirlo. Entonces, por todas estas circunstancias, por lo que le pueda pasar a ella, por lo que le está pasando, por que ahora necesita ayuda, necesita cuidados, aunque es bastante independiente, me pone más aún en contacto con lo que comentaba en el vídeo, lo que ha pasado de la aceptación. Y la aceptación para mí va muy unida a la fe. Después de tantos años de mi propio desarrollo personal y de mis propias vivencias y experiencias que he tenido en este sentido, yo ya no tengo ninguna duda de que todo sirve para algo, de que todo tiene algún sentido. Y aunque lo más fácil es entrar en preocupaciones, y es el propio cuerpo el que tiene una serie de memorias celulares que se activan ante circunstancias determinadas, como en este caso, ver a mi madre en esta situación, con el brazo roto, y temblando, y con shock. Entonces, digamos que eso provocó en mí, despertó en mí unas memorias celulares que activó esa reacción de miedo, de susto, y de no poder sostenerme en mí. Pero por otro lado, sabía que todo es siempre para algo, y en definitiva ese algo siempre es para que tú seas más tú, para que tú te conozcas más a ti. Entonces, lo que le sucedió a mi madre es para que ella se conozca más a ella misma, para que ella fuera más ella misma. Y lo que me sucedió a mí, viendo a mi madre, es para que yo me conozca más a mí misma. Y aunque no sepa qué sentido tiene en el momento, aunque para mí es más fácil verlo desde fuera, es decir, ver lo que ella tiene que vivir en esa experiencia, me es mucho más fácil ver que lo que yo tengo que vivir en esta experiencia. Eso nos pasa a todos. Yo entiendo que ella tiene que aceptar la ayuda, abrirse a los demás, tiene que operar más, ella es diestra, se ha roto el húmero del brazo derecho, ahora tiene que usar el brazo izquierdo, que corresponde al cerebro derecho. Entonces, ella tiene que usar menos su lado masculino y más su lado femenino, que sería la mano izquierda y el cerebro derecho al ser diestra. Es que eso también está muy activo ahora, esta integración de las polaridades, del lado femenino y del lado masculino. Pero bueno, como iba diciendo, esto de la integración de las polaridades lo he puesto en un post, en Instagram y en Facebook, que ahí lo podéis ver, en Vivir desde el Ser. Pero para mí era una cuestión de aceptar, aceptar la situación que hay, tal y como es, sin sentir miedo, sin sentir remordimiento, sin sentir rabia, sin ningún otro tipo de emoción. Y no porque haya descartado estas emociones, sino porque las he visto venir, las he visto como suben, las he sentido, las he sentido en mi cuerpo, las he aceptado en la medida de lo posible y en la medida en la que me ha costado, porque cuando estás con el trauma muy activado en el cuerpo, la memoria celular muy activada, no es tan fácil pedir ayuda para que te aconsejen, te tratan, te cuiden, te cuidas tú. O sea, cuando, básicamente lo que he hecho es, al percibir que mi cuerpo estaba alterado, en vez de poner el foco de atención en qué tengo que hacer, es bajar el foco de atención a mi cuerpo y cuidarlo para que yo vuelva a mi cuerpo, para que me vuelva a conectar conmigo. Y cuando estoy conectado conmigo, es mucho más fácil la aceptación de la situación que tengo, ¿no? Y eso a su vez lo relaciono con la fe, en el sentido de que, gracias a muchas experiencias de este estilo, gracias a percibir tantas veces la magia de la vida, de cómo las situaciones se dan, de cómo tu cambio interno siempre produce y provoca un cambio externo, de cómo la vida lo que siempre quiere es que tú conectes con lo mejor de ti, y eso es el único sentido de todas las experiencias que puedas tener, cómo eso te va conectando con la fe en que las cosas realmente son así. Porque has encontrado un sentido a la vida que siempre encaja, ¿no? Que siempre tiene sentido, valga la redundancia. Entonces, gracias a esa experiencia, tengo esa fe que me permite esa aceptación, que me facilita poder volver a mí y conectarme, reconectarme otra vez conmigo en cuando surgen situaciones que me producen una desconexión. Entonces, si tienes, si te sucede alguna situación inesperada, desagradable, traumática, una situación que te hace salirte de ti y estar en la cabeza y no estar tu alma en el cuerpo, sino que estar fragmentada, lo que te invito es a cada vez más darte cuenta de cómo te sientes. Estoy desconectada, estoy en el ego, estoy dándole vueltas a la cabeza, estoy sintiéndome mal, estoy ansiosa. Si eso es así, voy a volver a mí, primero, antes que nada, voy a volver a mi cuerpo, voy a dar a mí en mi cuerpo lo que necesita para sentirme mejor y si hace falta pedir ayuda a otras personas, pido ayuda a otras personas para que colaboren con mi reconexión conmigo. Y luego, desde allí, observar la situación, la circunstancia con aceptación, es decir, y para ello, a mí me gusta preguntarme de qué manera esto es perfecto para mí. Pero no buscar la respuesta, sino simplemente enunciar esa pregunta y esperar que el universo, un momento dado, las circunstancias, una situación externa, esperar que esa respuesta te venga, pero no ir a buscar la respuesta, simplemente hacer el enunciado. de qué manera esto es perfecto para mí, porque esto es perfecto para mí, esto que me está sucediendo, esta circunstancia, es perfecto para mí, al igual que lo que le ha sucedido a mi madre, es perfecto para ella, independientemente de lo que suceda al final, independientemente de si puede ser más grave o menos grave la situación. todo es perfecto tal y como es y la mejor manera de llegar allí es a través de tu propia experiencia, de tu propio darte cuenta de cómo la vida es mágica y de tu capacidad para volver siempre al cuerpo cuando se te activa mucho la mente y los miedos. Y bueno, hoy os dejo con esta reflexión personal basada en mi experiencia de ahora y con los temas de aceptación y fe que creo que son muy importantes ahora. Hasta luego.